¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos un día más al canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, dependiendo de la hora en la que me estén viendo y desde el lugar en el que me estén viendo. En el vídeo de hoy vamos a ver los usos y beneficios del aceite de coco. No sé si se acuerdan que ya en un vídeo anterior les había grabado un vídeo sobre los usos del café. Así que siguiendo con esa temática o con esa serie, de vez en cuando quiero ir incluyendo algún que otro vídeo sobre usos de productos así como que naturales o que tengamos en la cocina. Así que yo les voy a mostrar los usos que yo le doy al aceite de coco. En este caso el aceite de coco natural, extra virgen, orgánico, que es muchísimo mejor ya que cuanto menos conservantes y aromas tengan, más conservan sus propiedades. Así que son muchísimo mejores. Viene en esta, o al menos el aceite de coco natural viene en esta presentación y normalmente se adapta a la temperatura del ambiente. En este caso lo pueden ver así como blanco, sólido, pero eso digamos que es por la temperatura del ambiente. Ahora estamos ya en otoño, entonces el ambiente está un poquito más fresco, por lo cual se solidifica un poco. Pero en verano sí que está completamente líquido. No sé que hay muchísimos usos en los cuales no los voy a incluir en este vídeo porque no los hago yo. Pero los voy a incluir, voy a hacerles digamos que la muestra de lo que yo utilizo y me ha funcionado. Espero que les guste muchísimo, así que vamos a comenzar. Número 1. Repara las puntas dañadas del cabello. Una cosa que me gusta hacer muchísimo es tomar una pequeña cantidad del aceite y írmelo poniendo en las puntas del cabello, de la mitad del cabello hacia las puntas. Eso ayuda muchísimo a hidratar las puntas, a reparar las puntas quebradizas, dañadas, puntas abiertas, las sella muy bien. También ayuda muchísimo a que el cabello esté muchísimo más fuerte, más sano, saludable. Es buenísimo, buenísimo para reparar las puntas. De igual manera, siguiendo con lo que es el cabello, también me gusta tomar un poco del aceite y ponérmelo en la yema de los dedos e írmelos metiendo en la zona del cuero cabelludo para ir dando pequeños masajes. Y así lo que hago es activo la circulación de la sangre y eso fortalece al crecimiento del cabello. Aproximadamente estoy ahí como 7, 8, 9, 10 minutos. No tengo un tiempo exacto, solamente hasta sentir que me pica un poco la cabeza. Eso significa que ya la circulación está activada y que ya empieza como que a trabajar y a penetrar el aceite. Otro uso que también le doy es como exfoliante. Me gusta mezclar un poquitito del aceite con azúcar blanca para, digamos, tener un exfoliante más suave. En este caso, por ejemplo, si no quiero una exfoliación demasiado profunda para el rostro, le pongo azúcar blanca y empiezo, digamos, a exfoliarme la cara con ese producto. Ahora, si quiero una exfoliación un poquito más intensa o más fuerte, en vez de azúcar blanca le pongo el azúcar moreno, que los granitos son muchísimo más duritos, más gruesos. Entonces, la exfoliación o donde sea que lo utilice, ya sea en el cuerpo o en la cara, es muchísimo más profunda. Retira todas las células muertas, esa piel muerta y deja la piel muchísimo más suave. Y aparte, el aceite también le hidrata bastante a la piel nueva que va quedando después de la exfoliación. Otra cosa que también me encanta muchísimo hacer es ponérmelo en los codos y en las rodillas. Esas zonas así súper secas que tengamos con el aceite de coco. O adiós, adiós sequedad, a todo. Simplemente te pones un poquitito en los codos, en las rodillas y lo dejas actuar ahí. Las horas que tú quieras, verás cómo va absorbiendo y va a ir chupando ese aceite. Y es que se hidrata súper, súper rápido. Seguidamente, otro uso que también me gusta muchísimo y es súper, súper efectivo, es utilizarlo como desmaquillante. Normalmente con un disco de estos de algodón desmaquillante le agrego un poquitito o directamente en la zona que quiero desmaquillar. Le doy un pequeño masaje y luego con el algodón retiro todo. Y además me ayuda muchísimo cuando utilizo, por ejemplo, labiales muy fuertes de esos que son fijos, que no salen fácilmente. O inclusive para las máscaras de pestañas a prueba de agua. Todo, todo me ayuda muchísimo a desmaquillarme de una forma natural, delicada, sin maltratar mucho, ya que no tengo que estar ahí dándole demasiado o lastimándome mucho la piel para retirar todo el maquillaje. Otro uso que también le doy es en la noche, antes de acostarme a dormir o sí, bueno, o sí, simplemente me voy a acostar a ver la tele o lo que sea, me pongo el aceite de coco en los pies. Le doy un ligero masaje hasta que vea que más o menos ha ido absorbiendo. Me pongo un calcetín de esos así gruesos, calentitos tipo lanita. Y lo dejo actuar ahí durante toda la noche mientras estoy durmiendo. Y a la mañana siguiente vamos a tener unos pies de bebés súper hidratados, suavecitos, delicaditos, preciosos. Y si eso lo hacen todos los días por aproximadamente una semana, uy, es que los pies quedan divinos. Y el último uso, pero no menos importante, es que este aceite al ser 100% natural, orgánico o virgen, también podemos consumirlo. Es decir, que no nos afecta, digamos, a la hora de consumir, porque otra vez, como es natural y no tiene ningún tipo de productos raros, yo normalmente lo que hago es, sé que se pueden hacer muchas cosas con esto en el sentido de la cocina, pero a mí me encanta hacer crepes o tortitas. Y en vez de aceite o mantequilla normal, me gusta ponerle un toquecito de aceite de coco. Ay, le da un toque y un sabor así como que súper a coco, como no sé, le da un sabor muy diferente, súper rico, sabroso, exquisito, tienen que probarlo. Está súper, súper riquísimo. Y listo, eso ha sido todo. Esos son los usos que le doy yo al aceite de coco. Esos son, digamos, que algunos de los beneficios que yo he ido descubriendo a lo largo de este tiempo. Sé que hay muchísimos más, como les dije al principio, sé que también, o al menos he leído, que también ayuda a blanquear los dientes, a combatir el frizz del cabello, para hacerte depilación en seco, no sé, hay muchísimos otros usos que podríamos darle. Yo esos no los he probado, pero si los pruebo y me funcionan, les haré saber. Espero que este video les haya gustado muchísimo y si es así, no olviden regalarme un like, que es la forma que yo tengo de saberlo. Espero que les haya sido útil, que les haya servido, que lo pongan en práctica. Lo que, una cosa que no les he comentado al principio del video, es que este aceite lo compré en un herbolario, en una tienda de estas de productos naturales. Así que normalmente, este tipo de aceite lo vamos a conseguir en ese tipo de tiendas. Digamos que es un dato que les dejo por si alguna se lo estaba preguntando. Nada, yo les voy a dejar todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, por si quieren seguirme por allá, para mantenernos en contacto diariamente. También les invito y los invito a que se suscriban al canal. Por si aún no lo han hecho, solo tienes que darle aquí, donde dice suscribirse. Es gratis y ya puedes estar pendiente de todos los videos que yo vaya publicando cada semana. Yo les mando un besito enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!